En este video vamos a resolver el segundo problema de la serie de problemas propuestos sobre reducción de términos semejantes que se encuentran en tareasplus.com Recordemos entonces cuando nos referimos a términos semejantes estamos hablando de dos o más términos que tienen la misma parte literal es decir, las letras que acompañan a estos números son iguales Ahora observemos que tanto 1 medio XY como 2 séptimos XY tienen la misma parte literal y por lo tanto podemos afirmar que son términos semejantes y la operación entre ellos se puede realizar Recordemos entonces que para efectuar esta operación simplemente juntamos parte entera con parte entera y la parte literal la colocamos exactamente igual es decir, hacemos la suma entre los números y colocamos la misma letra En este caso como tenemos suma de fraccionarios recordemos que tenemos que hallar el mínimo común múltiplo y para hallarlo vamos a descomponer los denominadores en factores primos Entonces tendríamos 2, tiene mitad que es 1, 7, tiene séptima que es 1 y recordemos que el mínimo común múltiplo es igual a tener factores comunes y no comunes con su mayor exponente Entonces tendríamos 2 por 7 igual a 14 Ahora con el mínimo común múltiplo vamos a realizar las operaciones respectivas 14 dividido 2 da 7 por 1 7XY más 14 dividido 7 da 2 2 por 2 es 4 4XY y esto va a ser igual a 11 sobre 14 XY Los invito a continuación a nuestro siguiente video donde vamos a resolver más ejemplos de cómo reducir términos semejantes